5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos todos un espacio en sus vidas para salir un poco de la monotonía del tema de la pandemia y recordemos por supuesto con anécdotas, con comentarios, con debates y por supuesto con toda su compañía la vida y obra de una de las personas que por supuesto hizo parte de ese gran título del año 2018 a quien por supuesto siempre será un amigo de la casa y que siempre será bienvenido en nuestra página Planeta Vino Tinto Soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, como siempre en Punto Llora refiriéndonos a ustedes como la mejor compañía que tenemos en estos tiempos de pandemia para que interactúen con nosotros y nos sigan por supuesto en todas nuestras redes sociales Planeta Vino Tinto en Facebook, en Instagram también en Youtube, Planeta Vino Tinto Oficial y en Twitter, arroba hinchas, legenda, para que quede ahí bien clarito en mis redes sociales me pueden seguir como arroba juandealvisb y por supuesto como arroba juanemperador en Instagram, la red de moda, como nos dijo ayer Paola Alejandra Cruz Tocayo, muy buenas noches, 7 y 1 de la noche ¿con qué venimos hoy? ¿qué tendremos para hoy? ¿y con cuánta gente esperamos interactuar? Pues hombre, mi querido Juan, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros internautas un invitado de lujo, acá siempre llegan, son invitados de lujo creo que una persona que de alguna manera, tanto a usted como a mí más allá de nuestras diferencias de edades creo que fue el que nos ayudó y nos llevó al estrellato por así decirlo en este tema del periodismo deportivo hoy hay muchas cosas en materia de fútbol y sobre todo lo que tiene que ver con la expectativa de la reanudación del fútbol alemán cuando se está hablando de que ya sobre 9 de mayo se debe estar jugando, entre comillas, la primera fecha luego de la para que ha tenido el campeonato alemán entonces esa es una expectativa grande en el mundo sobre todo porque eso puede terminar generando alternativas para la reanudación del fútbol a nivel mundial y todo lo que esto representa pero a esta hora lo dejo para que usted presente a nuestro invitado no sin antes decirle a todas las personas que van llegando que le den por supuesto me gusta y empiecen a compartir este video, Juan 7 días de la noche y tengo el honor, el privilegio, el placer de presentarles como dirían por ejemplo los grandes espectáculos deportivos él sabe de lo que yo estoy hablando el señor Luis Fernando Giraldo Gutiérrez hasta hace poco jefe de prensa del deporte de Solima y como lo dijo, siéntete campeón en el torneo Apertura 2018 Luis Fer, muy buenas noches, bienvenido a este foro Pijao bienvenido y por supuesto esperamos que hoy nos comparta todas las anécdotas que tiene de este equipo campeón del año 2018 muchas gracias Juan, un saludo especial para usted mejor dicho, Juan David Alcuadrado estoy saludando y para mí también es un honor que sobre esta invitación que me hacen el cual como ustedes lo han anticipado compartiré muchas anécdotas, muchas vivencias, muchos momentos con este deporte de Solima, muchas gracias Bueno, Tocayo, expliquémosle por supuesto a nuestro gran invitado el día de hoy cómo será la dinámica de este capítulo 24 del foro Pijao porque esto es de todo menos de una entrevista, Tocayo Sí señor, Luis Fernando, como muy bien lo dice Juan esto es de todo menos una entrevista esto es una conversación, diría uno, entre amigos donde se van contando cosas, van saliendo muchos temas la gente va interactuando con nosotros a través de las redes sociales y muchos de ellos envían preguntas, curiosidades, cosas por el estilo y pues nosotros le vamos contando pero para ir entrando ahí una vez en materia Luífer, lo primero que hay que, pues para que la gente sepa ¿Quién es Luis Fernando Giraldo? Luífer Ahí los escucho Juan Fue un poco el sonido pero ya los estoy escuchando nuevamente Ok, listo Te estaba diciendo que para que la gente vaya entrando pues como en la dinámica ¿Quién es Luis Fernando Giraldo? Contémosle quién es Luis Fernando Giraldo a la gente que a esta hora ya está conectada en Planeta Vino Tinto Bueno, Luis Fernando Giraldo es una persona soñadora es una persona emprendedora, responsable apasionada por el fútbol apasionada por los medios de comunicación una persona con un corazón bastante grande que le gusta rodearse de grandes personas de personas que lo lleven a uno a surgir que lo lleven a uno a aprender muchas cosas en la vida y por eso me caracterizo así Luífer, cuéntenos un poco cómo nace ese primer amor primero al deporte de Estolima y por supuesto a los medios de comunicación porque es una ventaja trabajar, como usted alguna vez lo dijo trabajar con el equipo del cual uno es hincha Yo creo que es un amor ligado a ver, ¿por qué ligado? porque como ustedes muy bien saben mi señor padre Carlos Giraldo Díaz es narrador deportivo entonces creo que primero que todo naco con con la profesión en la sangre con ese gusto por el periodismo en la sangre y ese gusto y la profesión de mi padre me fue llevando mucho más hacia en este caso hacia los estadios hacia el deporte de Estolima desde muy chico cuando yo estaba de la edad de mi de mi sobrino Jacobo no me sacaba absolutamente nadie de la cabina observaba cada uno de los movimientos de cómo se conecta yo todo lo preguntaba todo por qué se conecta allí y esto por qué así y por qué el micrófono es redondo y por qué entonces soy una persona bastante inquieta por el tema y como uno a través de las de las preguntas de los conocimientos que uno va adquiriendo se va enamorando mucho de la de la profesión y crece de cierta manera con 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 un gran conocimiento entonces ya ya un poquito más grande ya sabía por qué la antena se ponía así y no así porque la aguja que marcaba la modulación no podía pasar de de la banda roja o sea yo era muy inquieto muy inquieto todo lo preguntaba yo creo que en esa época los ingenieros los técnicos dirían pues pero qué preguntada era la de este niño pero hoy en día tiene 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 coincidencia tiene razón del por qué yo preguntaba tanto sí claro sobre todo porque obviamente para nadie es un secreto que cuando uno llega a una transmisión y le pasa alguna cosa a usted que le toca improvisar y empezar a mirar quién fue mientras aparece el técnico mientras porque esas son las cosas que la gente que está escuchando no sabe que pasan en una transmisión uno que está metido ahí en el cuento no dice y ahora y entonces coja otro micrófono muévase para acá súbalo préndalo cuadre el volumen y para eso uno tiene que tener ese conocimiento Luífer pero contémosle también a la gente quién es Luis Fernando Giraldo hoy está casado pues porque aquí ya están las admiradoras preguntando que si usted es casado soltero qué bueno qué 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 sí sí hoy estoy felizmente casado con una ibaquereña feliz de haber tomado esta decisión porque son decisiones que que nos llevan a crecer a uno mucho más como persona como profesional la vida va tomando mucho más sentido lucha uno por su propio hogar uno crece pidiendo a a sus papás como los papás luchan sacan un hogar adelante le dan un buen ejemplo a uno entonces de una u otra manera el sueño también es poder formar su propio hogar y qué mejor que formarlo al lado de una gran mujer de una gran persona de una gran profesional como mi esposa que pues hoy tengo que agradecerle porque al lado de ella se han construido muchas muchas bases le hemos construido juntos y y si felizmente casado y y y muy contento muy contento y siguiendo adelante sí señor tiene toda la razón siete y nueve de la noche vamos a saludar a toda la gente que va llegando un saludo muy especial para dianita pijado y también para rené quintana quienes están ahí conectadísimos por supuesto déjenle la pregunta a a nuestro invitado lo que quieran saber con mucho gusto le trasladaremos la pregunta y por supuesto haremos de este conversatorio lo más ameno posible luífer yo siempre he tenido la duda cómo es eso de que usted quiso en algún momento seguir los pasos de su señor padre sí y los y los seguí los seguí eh yo pues yo viéndolo a él toda con esa pasión que que narra los goles del del vino tinto yo y ¿qué quieres decir? yo lo primero que mucho ya tenía la respuesta era ser narrador deportivo entonces eh siempre tuve ese sueño siempre tuve ese sueño creo que lo hice realidad eh yo alcancé a estar en en un esports como narrador en la futbolomanía RCN comencé como planta baja eh un día me preguntaron ¿usted narra? yo sí, claro de una vez yo tenía la respuesta en la punta de la lengua sí, yo narro me hicieron la prueba me fue muy bien eh y tuve la oportunidad de narrar varios partidos eh tanto en un esports como en la futbolomanía RCN bueno Luis pero vámonos eh diría uno al principio de todo cuando eh usted iba al estadio con con Carlos con su señor padre en ese momento usted que se acuerda de ese primer partido que para usted fue especial cuando mire hasta ahora eh bueno aquí ya empezó todo el mundo permítame primero los saludos eh para nuestro amigo y colega José Martín Ripoll que se está reportando desde Santa Marta para él un saludo muy especial buenas noches eh para Natalia Reyes ese es mi jefe eh Juan David Parra que dice hasta NRC internacional muy crack pero bueno Juan eh Luífer lo que te decía ese ese primer partido del cual tú tienes conciencia y dices hombre definitivamente este era el deporte Estolima que a mí me tocó ver eh yo recuerdo mucho 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 en el 94 porque yo de hecho viví el el empezaba a ir al estadio ya comenzaba a ponerme la vino tinto yo recuerdo que la primera camiseta que yo tuve eh comprada como tal por parte de de mi papá marca Macesa eh vino tinto y creo que en el pecho llevaba colombiana colombiana la nuestra eh yo con esa camiseta eh viví el el descenso del equipo si muy triste eh pero también viví el ascenso si yo ya salía con mi bandera creo que por redes sociales eh ya varias fotos eh rondan y ahí estoy yo con el equipo eh muy pequeño con la bandera con la camiseta vino tinto eh y siempre salía prácticamente como mascota del equipo en ese entonces yo acompañaba mucho a a Carlos Abella que era el que sacaba la bandera inmensa en esa época del equipo yo todavía no estaba con nosotros pero con Carlos yo recuerdo que salíamos y a mi me tocó salir a la cancha con el Chito Torres con Eumelú Ramón Palacios con JJ Doldán Ramiro Ruiz Fabián Barbosa Harold Rivera que jugaba como lateral por izquierda Fran Rengifo mejor dicho creo que desde ahí tengo el el recuerdo más más cerca más plano de ese inicio ya vestido de vino tinto y oro y seguimos por supuesto con todos los saludos porque Luis Fernando no solamente es un crack como periodista sino también un crack moviendo las redes sociales un saludo muy especial para William Yair Reina que dice Luis Fer narraba los goles desde pequeño yo recuerdo que narró algunos goles con Carlos en RCN en 1994 y a Carlitos dígamele que por favor me devuelva las chanclas un abrazo y también un saludo muy especial de nuestro colega amigo y hermano José Martín Rip Paul Guzmán el popular Mr. Chip colombiano bueno Luis siempre usted nos comenta ese tema de que se enamora también con el vinotinto de oro y por supuesto con esta profesión que es el periodismo deportivo ¿cómo vive usted ese 17 de diciembre del año 94? porque sabemos que para muchos hinchas del Tolima fue un partido icónico más tratándose que el estadio estaba lleno en un partido entre semana pues lo cual no era común a pesar de que en esa campaña se acompañó mucho el equipo pero es un momento que yo imagino que usted lo marca y hace un antes y un después en su vida ¿no? claro claro yo recuerdo que el estadio estaba totalmente lleno o sea no cabía un alma como dice uno en el argor periodístico un ambiente espectacular de hecho en esa copa con casa porque en ese entonces quien lo patrocinaba era con casa una entidad financiera toda toda esa copa el estadio Manuel Murillo Toro siempre estuvo lleno todos los partidos se vivía una fiesta espectacular de hecho no solamente acá hinchas que iban también a otros lugares a otros estadios se iban hasta Barranca Bermeja a donde fuera el equipo siempre iba acompañado ¿sí? y recuerdo esa tarde que el estadio estaba mejor dicho vestidos de vino tinto de oro hinchas esperando ese ese gran ascenso hinchas cuando en ese entonces todavía las tribunas a la cancha hinchas pegados a la malla con su nerviosismo esperando ese gol yo recuerdo que esta tarde yo me senté en el marco en el marco bueno ya esos marcos de las cabinas cuando se podían abrir esos ventanales grandísimos estaba pues en la cabina RCN y yo me senté en el marco un rato pude narrar un gol tratando de animar a la gente de meternos en esa fiesta y bueno cuando cuando llega el gol de Hugo Arrieta pues felicidad total además que cuando llega ese gol de Hugo Arrieta también llega otro gol simultáneo que nos aseguraba mucho más el título del ascenso si señor usted lo ha dicho ese ese gol y hace poco no hace mucho le estoy diciendo tal vez la semana pasada si no es menos toda la oportunidad de escuchar una narración de su papá de ese pedazo de la transmisión y precisamente cuando él está cantando el gol entra el otro gol entonces por supuesto el estadio termina enloquecerse por así decirlo Luis Fer la vida a uno le otorga unas posibilidades interesantes unas posibilidades importantes y dentro de esas tal vez ustedes de esos privilegiados porque para muchos pues obviamente el hecho de ser jefe de prensa de un equipo como el Deportes Tolima que primero pues es el equipo del que uno es hincha segundo es un equipo que va a torneos internacionales que tiene esa posibilidad de conocer otros países otros jugadores que fue lo que más lo descrestó siendo jefe de prensa del Deportes Tolima cuando usted iba a otras ciudades una vivencia totalmente yo tuve la oportunidad de ir con con el equipo estuvimos en Paraguay estuvimos en Venezuela estuvimos en Argentina varias ocasiones en Brasil en Bolivia son vivencias desde que esa vivencia comienza uno a vivirla a sentirla desde que uno ya sabe que va a ir con el equipo a viajar uno se comienza a imaginar muchas cosas comienza a planificar su trabajo de cómo va a ser porque de pronto los pensamientos de muchas personas dirán no rico va y pasea pero en realidad lo que uno pasea es muy poco uno es a vivir de esa profesión de ese momento de ese calor del fútbol de vivir un viaje al lado de los jugadores concentración de las charlas técnicas del camino hacia el estadio de cuando se gana de cuando se pierde porque es muy diferente el ambiente cuando se gana cuando se pierde y son experiencias de la vida pero algo que me haya dejado marcado es haber ido con el deporte de Estolima a la bombonera a enfrentar a un equipo de la talla como Boca Juniors un saludo también muy especial para Oscar Mauricio Barragán Barón desde Bogotá también para Natalia Álvarez López y por supuesto para Jorba Mesa quienes están ahí conectadísimos con este envío ya estamos pasando a las 20 personas bueno Luis usted hablaba de esas anécdotas por supuesto de viajes también acompañando al deporte de Estolima hace poco pues escuchaba que su señor padre le tocó una anécdota muy curiosa que fue en el ascenso y es precisamente que en esa edad cuando está pequeño pues uno lo desespera un poco ese tipo de viajes tan largos no está uno acostumbrado pero pero creo que al lado de mi papá todo se me hacía chévere yo le encontraba motivo a todo para aprender para vivir el momento yo era muy preguntón yo era muy preguntón siempre he sido de mucha energía he sido muy curioso he sido extrovertido entonces yo les sacaba buen momento absolutamente a todo absolutamente a todo si parábamos en una tienda ahí algo tenía que hacer algo tenía que hacer algo tenía que pedir pero yo hacía mi viaje muy ameno y pues lógicamente siempre de la mano con mi papá porque mejor dicho no lo no lo desamparaba no lo desamparaba si él se iba a jugar fútbol me tenía que ir con él si él se movía me tenía que ir con él no siempre era ahí viviendo ese ese tipo de cosas Luisfer ¿no cayó? Luisfer pero bueno aquí viene la otra parte de la familia ¿no? tu hermano y tu hermana que también están vinculados o estuvieron vinculados en este proceso de medios de todo eso ¿cómo es la vivencia con ellos? porque digamos que eso lo que hablaba yo ahora lo que decía yo ahora el privilegio de tener un papá que pues por supuesto podía acceder mucho más fácil a los jugadores a eso que siempre es lo que le pone el picante el sabor al fútbol sí en mi casa somos aficionados totalmente al fútbol en mi casa somos 100% hinchas del deporte estolismo mi mamá mi hermana mi hermano lógicamente mi papá que a pesar de no ser ibaguereño se siente como ibaguereño porque pues todos todos sabemos que él es de manizales pero es hinchas del deporte estolima y aquí cabe cabe el concepto que uno no es donde nace sino donde se hace y mi papá se hizo acá y por eso él da la vida por el deporte estolima y no el fútbol lo vivimos lo vivimos con una pasión y y mi hermano pues nunca 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 se metió en el cuento los medios de comunicación él es administrador financiero le gustaron siempre más los números todo el tema de la parte financiera mi hermana es comunicadora social ella es egresada de la universidad de la sabana le gusta el fútbol pero también le gustan otros campos si también los campos de la de la política de la tecnología de todos esos temas el que más me inclinó el que más me incliné por los deportes fui yo porque siempre estuve con mi papá ahí 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 y bueno ese es el producto Luis Ferragán entonces usted puede decir que es el el más mimado de los tres no yo creo que todos todos mi papá mi mamá siempre a los tres igualitos siempre nos han brindado el el mismo amor el mismo cariño los mismos gustos siempre nos han hoy por por fortuna los tres somos somos profesionales que creo que es la mejor herencia que le puede dejar un padre a uno si señor usted lo ha dicho es la mejor herencia que le pueden dejar a uno la educación Luis Ferragán hay un tema puntual y es una cosa es cuando usted es hincha y va al estadio y vive las cosas de una forma y otra totalmente diferente es siendo miembro de la institución hablemos primero de ese siendo hincha cuando usted iba al estadio cuál es ese momento que usted dice ese día lloré hasta lo que no podía llorar por culpa del Deporte Estolima por culpa del Deporte Estolima he llorado varias veces cuando descendimos tengo una foto tengo un registro que salió en uno de los de los medios impresos si no estoy mal en ese entonces era Tolima siete días y su eslogan era sabe lo que dice ¿no? por si por si por si lo recordamos yo tengo un registro fotográfico estaba en la tribuna de Occidental debajo de la cabina de RCN el equipo desciende y y yo y me toman una foto estando de pie estando de pie mirando hacia la cancha como con esa cara de no lo puedo creer que mi equipo que Tolima haya descendido porque la tristeza era enorme era enorme eh tengo que buscarlas para 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 compartírselas pero era una cara totalmente eh asombrado pero pero ¿cómo? pero el ascenso creo que ahí comenzaron mil lágrimas por por el deporte de Tolima eh en el 2014 en la Copa Postobón pues yo ya hacía parte de los de los medios de comunicación en ese momento estaba en WinSports a mí me tocó eh cubrir la concentración del deporte de Tolima con Win no fuimos con con la cámara móvil en el bus dentro del bus hacia el estadio me acuerdo eh del profesor Gamero me acuerdo de de todos sus jugadores que estaban ahí estaba Ibargüen eh Chara ese día no estaba porque estaba con la selección Colombia eh estaba Macalister Silva eh bueno ese día creo que fueron otras lágrimas más pues creo que los los motivos existían o existieron porque pues queamos campeones de de la Copa eh Postobón eh ahí seguido fueron lágrimas otra vez de tristeza porque estábamos con la ilusión de ganar nuestra segunda estrella en Bogotá frente a Santa Fe si eh me acuerdo que cuando ya el arbitro pita para la final del partido y comienza a celebrar la gente en Bogotá los hinchas de Santa Fe pues se llena uno de mucha nostalgia porque la ilusión siempre eh está ahí pero eh al que trabaja Dios no lo desampara y dos años después pues se viene el título del 2018 que creo que ahí fue tenía muchas lágrimas acumuladas creo que eso se pudo ver por todo lado eh yo no podía contenerme eh porque pues era era un título era mi primer título como como jefe de prensa con el equipo viviendo todo eh desde el intento un por si siendo periodista de un medio de comunicación y conteniéndome porque me tocaba ser muy parcial no podía ni llorar en cámara ni hacer mucha gritería ni celebrar mucho porque pues eh creo que la profesión le dice uno que debe ser parcial pero en el 2018 me desquité dije no aquí o sea no me podía contener lo disfrutamos de hecho todavía cuando veo por ahí los diferentes videos ahora en esta cuarentena eh me 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 conmueve se me pone la piel de gallina viendo todo toda esa cantidad de recuerdos 7 y 29 de la noche repasando por supuesto la vida y obra de uno de los jefes de prensa que hizo historia en el Deportes Tolima al señor Luis Fernando Giraldo Gutiérrez toca yo que le parece si vamos con saludos la gente está enfervorizada en ese facebook live y también con un aviso muy importante que tiene usted para nosotros si señor el aviso pues básicamente es sencillo y simple si usted está interesado en pautar con nosotros lo puede hacer a través del 322 306 77 65 o del 310 277 5310 le quería decir mi querido Luis Fernando Giraldo que por acá mejor dicho lo están echando al agua pero de todos lados Natalia Reyes en el 2000 en el título del 2018 Luis Fernando lloraba como un niño bueno de hecho todos lo hicimos después por acá don Jorman Mesa que la mística del Deportes Tolima es sufrir al hincha hacer sufrir al hincha y doña Diana Pijao dice que que con este equipo se llora sí o sí si gana se llora y si pierde también se llora Luis Fer hay un tema con respecto digamos que a toda esa vivencia que usted tuvo como jefe de prensa y acá si quiere decir el milagro el santo está bien pero quedémonos con los milagros para no herir sus actividades este tema de llegar a la rueda de prensa da para todos quienes hemos tenido esta oportunidad bueno pregunta Juan David Ricón de la voz del pueblo preguntaba yo pregunta fulano y tal y así sucesivamente cuál es la pregunta que a usted se le quedó de por vida en una de esas ruedas de prensa que usted dice por Dios cómo fue a preguntar una cosa de estas no tanto no tanto no tanto no tanto por por el contenido de la pregunta sino sino que pues debe tener uno de pronto un poquitico de de no tenerte pronto como ese tacto si yo después lo hablé con con esa persona es más lo voy a decir con Oscar González que yo después lo molestaba tanto en todas las ruedas de prensa no recuerdo cuál técnico no recuerda cuál técnico fue y le preguntó a la ruedas de prensa profe hoy perdió usted va a renunciar ya o cuándo va a renunciar y yo me quedaba mirando y el técnico se quedó mirándolo y le responde yo no me voy a ir y ahí en adelante cada vez que le iba a hacer una pregunta a un técnico y yo no le vaya a preguntar que va a renunciar si va a renunciar o no va a renunciar pero en esa charla en esa molestadera porque son preguntas que uno dice ups pues a ver uno para hacerle una pregunta a un técnico como quien dice venga es que usted ya volvió por qué no se va o va a renunciar son preguntas que lo que lejaron no marcado en el buen sentido de la palabra además pues cada uno de los seres humanos tenemos esa chispa y y a Oscar le gusta hacer esa clase de preguntas y eso es válido eso es válido en el periodismo eso es de estilos y a él le gusta el tema Luis Fer o si no o si no que recordemos una pregunta que también se le fue a Jorge Luis Pinto ¿no? con James Rodríguez no pero si van a traer a colación esa no se le acuerde no se les olvide cuando estaba Gerardo Peluso que vino a un partido acá y la pregunta fue que que si tenía algún problema que si no iba a llegar por él la policía a detenerlo o algo así ah sí sí tenía un tema pendiente era Gerardo Peluso bueno pero sí 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 yo recuerdo yo recuerdo el el tema no no fue hace mucho no fue hace mucho era no recuerdo si era Peluso o era Costas pero bueno está la anécdota acá Natalia nos está confirmando acá Natalia nos está confirmando a Peluso ese mismo periodista le preguntó lo de la orden de captura toda la sala se quedó muda tienes toda la razón mi querida Natalia por eso por eso por eso las preguntas de Oscar a mí siempre me causaban curiosidad pero me parece bien romper así el hielo de esa manera son estilos además supongo que hay técnicos que también le gustan esa clase de preguntas sí preguntas directas claras y además hacen mucho más amena si se está viendo este envío mi hermano estamos mamando gallo como debe ser en este conversatorio bueno Luífer le pregunto ¿cómo es esa llegada por supuesto como jefe de prensa en el deporte de Tolima yo tengo entre mis cálculos así sin mirar el cuaderno 7 de septiembre del 2015 en un partido que también se recuerda mucho porque ese día Inmanizales en un clásico del Ruiz debutaron muchos chicos del deporte de Tolima bueno sí fue en fue en septiembre fue el 7 de septiembre de 2015 mi llegada al deporte de Tolima no fue fácil tomar la decisión no fue fácil tomar la decisión ¿por qué no fue fácil? porque primero yo estaba en un medio de comunicación como WinSports estaba feliz estaba feliz estaba feliz a mí todo lo que sea con televisión con radio con prensa con los medios de comunicación me generan gran felicidad y en ese entonces me suena el teléfono cuando veo llamando Ricardo Salazar me causó curiosidad que que Pitirre me esté llamando como antes al revés quien lo llamaba era yo para saber la actualidad del deporte de Tolima de pronto a veces como a Pitirre se le saltaba el teléfono entonces no yo creo que y yo le contesté yo sí Pitirre como estaba hablando bien sobre el equipo y así como le dice Pitirre no diga mano es que me acaba de llamar el senador y me envió pues a que le hicieras una consulta yo sí claro con mucho gusto yo había tenido ya la oportunidad de hablar pues en muchas a don Gabriel Camargo y me me mandaba preguntarle que si a usted le gustaría ser jefe de prensa del deporte de Tolima y yo sí de gustarme sí pero bueno cómo es el tema o sea cómo es cuéntamelo todo váyamelo desglosando poco a poco y lo vamos asimilando porque yo le dije a él pues yo estoy en un medio de comunicación de gran prestigio como Movin Sports la la remuneración pues buena me tenía Movin Sports siempre me trató bien y entonces comenzamos a hablar y entonces así como 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 dice Petirri no pues mano lo primero que le dicen a uno usted sabe que aquí no hay mucha plata sí entonces sí esa es la esa es la típica entonces ahí comienza bueno ya ya me ya me dio ya me dio la primera pauta y comenzamos ahí a negociar duramos un 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 par de semanas yo les dije a mí me gustan las cosas serias y para mí las cosas serias son presentar mi plan de trabajo primero que todo decirles voy a hacer esto esto y esto y esto y si a ustedes les gusta podemos negociar podemos hablar podemos llegar a un a un feliz acuerdo y así fue yo les presenté mi plan de trabajo yo no quería llegar al deporte solima simplemente por ser hijo de Carlos Giraldo porque Carlos Giraldo es amigo de Camargo entonces como dicen que entonces Carlos Giraldo le dijo a Camargo que me contratara no 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 quería llegar en realidad se acercaba que quería el deporte solima en su departamento de prensa y así fue y así fue como se hizo yo se lo presenté a Gabriel Camargo y recuerdo que en un partido jugando en ese entonces el equipo estaba jugando en techo porque el estadio de acá estaba siendo remodelado por los Juegos Nacionales y ese fue un partido entre semana recuerdo creo que fue miércoles en la noche en el estadio de techo entonces yo le presenté mi plan de trabajo a Gabriel Camargo y me dijo lo voy a revisar y hablamos y le dije me parece perfecto no tengo ningún inconveniente tomes el tiempo que sea necesario revíselo punto por punto y lo que de pronto no le parezca o no lo convenza pues lo analizamos y no tengo ningún inconveniente soy sujeto pues a recibir muchas más muchas más opiniones y y lo revisó muy rápido la verdad no lo podía creer que lo haya revisado tan rápido porque a los poquitos días volví a hablar con él me dijo que le había gustado comenzamos ahí a negociar a hablar por teléfono pues no estaban muy claros luífer que pena permítame a esta hora de la noche que pena me le atravieso así pero es que no podemos dejar pasar esto a esta hora está conectado con nosotros el profe César Bayoli para para el profe César un abrazo muy especial y aquí le están dando sus saludes un saludo especial para el profe un gran amigo un gran amigo que 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 me ha dejado sobre el fútbol además los dos fuimos campeones vivimos muchas cosas vivimos tristeza alegrías con el profe un saludo para él y para toda la familia grandes amigos aquí siempre entonces retomando el tema pues por teléfono el acuerdo no estuvo muy claro y mejor esperamos a que Gabriel Camargo llegara a la ciudad nos reunimos en oficina y bueno ahí se llegó a un acuerdo presenté mis exámenes médicos e inicié el 7 inicié el 7 y el primer partido que me toca a mí como jefe de prensa fue en Girardot Huila Tolima ese partido se jugó en el estadio de Girardot Huila Tolima ese día si no estoy mal ganamos 1-0 con Goyal y Milder Rivas y fueron las primeras nóminas que repartía la prensa fueron las primeras nóminas que repartía la prensa y no muy feliz muy feliz y duré todo ese tiempo Luis Ferro yo recuerdo mucho obviamente ese tema de cuando usted llega se encuentra algo ¿sí? y pues por supuesto empieza a generar su gestión como es apenas lógico ¿qué fue eso? ¿qué fue eso que marcó la diferencia entre lo que había y lo que uno pudiera decir dejó Luis Fernando Giraldo en su paso por la jefatura de prensa del Tolima? a ver yo no puedo desconocer yo no puedo desconocer las bases que dejó Ricardo Torres de Richie también un gran amigo con el que compartimos muchas cosas siendo yo periodista todavía no del Deportes de Tolima se construyeron bases con él como la revista Corazón Pijado que siguió ese legado después de de Jimena Peña también le trabajó mucho a la revista después yo yo tu gran dejó bases importantes como como el acercamiento que podía tener el equipo con su hinchada con los medios de comunicación todos tenemos estilos diferentes Richie es más de de sentarse por decirlo así en una tienda a tomar gaseosa con todo el mundo con todos los periodistas yo soy más más tecnológico si a mí me gusta por el chat y hablamos y lo que haya que hablar y la información y al pampán y al vino vino y y y por momentos el ser yo tan estricto con muchas cosas hacen ver de pronto que 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 le tomen a uno cierta distancia si pero después pero después los mismos compañeros van entendiendo del del porqué cuando es serio es serio y cuando se puede pronto generar una charla una cosa también lo podemos hacer yo siempre he estado muy abierto a a todo ese tipo de de situaciones pero con Richie se dejaron bases importantes bases que yo no no llegué a decir esto no me sirve esto si no creo que uno debe ser agradecido y y si un compañero que estuvo ahí dejó bases hay que tomarlas analizarlas rescatarlo mejor y tratar de fortalecer mucho más para que ese trabajo que venía ahí atrás no se pierda y y en ese entonces fueron tomando muchas más fuerzas la tecnología ya los equipos entonces con su respectivo fanpage y y con su twitter y con el instagram y llegó el canal de youtube y el soundclub que para subir audios que para ligarlos a a al fanpage a las a las a las plataformas digitales oficiales del equipo eh las ediciones eh de la revista corazón pijado entonces eh bases que yo tomé las fortalecí ahora dejo también mi legado dejo muchas cosas positivas y y las personas que están en estos momentos eh en el club eh que son Juan David que es Natalia eh saben cuáles son esas bases y lo primero que les dije cuando yo tomo las determinaciones no llegan a a a a a a dejar caer esas bases sino fortalecer además ellos tienen el el absoluto conocimiento de todo 7 y 45 de la noche por supuesto en un conversatorio muy ameno donde ustedes pueden conocer el lado más humano por supuesto el lado con anécdotas con gracia por supuesto y con mucho humor de lo que ha sido la vida y obra de uno de los jefes de prensa más importantes en la historia del deporte de Tolima Luis Fernando Giraldo Gutiérrez gracias a todos aquellos que están conectados salud muy especial para un gran seguidor de esta página como es Michael Medina el futbolista profesional de Patriota Tolimense el hincha del deporte de Tolima mi hermano también para Juan Torres Adriana Lucía Barón también nos saluda por supuesto Yanita Pijao y nos deja un comentario bastante jocoso Diego Mauricio que si por favor lo que lo desbloquean de la página oficial del deporte de Tolima pero bueno eso ya es otro tema Luis Ferro hay un comentario o bueno hay una iniciativa que es no solamente ligada pues al tema por supuesto de las redes sociales eso es algo que se llevó digamos de las redes sociales a la vida real como dirían popularmente e incentivó quizás a una de las campañas más recordadas en la historia del deporte de Tolima le hablo del semestre de 2016 ¿cómo nace? por supuesto fue una iniciativa que se tuvo desde la jefatura de prensa en su periodo y que permitió marcar un antes y un después en la historia de la hinchada del deporte de Tolima sí creo que cuando formalizamos el colectivo Tolimíza de la primera reunión creo que nos estamos pasando por un buen momento creo que era ahí o era nunca de fortalecer esas bases de unión de unión unirnos porque porque son muchas páginas las informativas son muchas las páginas en los perfiles que hablan del equipo hablan digamos en el buen sentido que siguen al equipo que quieran al equipo que se les ve el amor entonces un día me surgió la idea de yo y por qué no podíamos hacer una alianza y íbamos todos por el mismo lado ¿sí? yo le hice la invitación a muchos perfiles muchas páginas me contacté con todos unos quisieron aceptar otros no quisieron pues todo totalmente respetable y fuimos compartimos una noche de comida nos reunimos hablamos del equipo hablamos de fútbol compartimos y y y nos seguimos reuniendo nos seguimos reuniendo hablando del equipo el equipo que podíamos hacer en pro del equipo de cómo podríamos generar mucha más hinchada mucha más unión de hacer actividades de reunirnos con la gente de premiar a los hinchas fieles que de generar como ese sentido de de pertenencia por el equipo y de mostrar las cosas bonitas no no somos perfectos hemos tenido que como lo digo pues somos seres humanos y nos podemos equivocar y el colectivo se mantuvo bastante tiempo hacíamos videos promocionales le mostramos a la gente todo lo que se hacía con los jugadores hacíamos videos motivacionales para nuestros jugadores para para salir de momentos con la gente rifábamos entradas con las personas todo 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 lo mostrábamos toda la parte positiva y en los momentos tensos tratábamos de de bloquear un poco esa tensión y generar alegría de romper el hielo con de pronto con las personas que estuvieran por X o por Y motivo disgustadas con el equipo porque porque no ganábamos porque perdíamos bueno pero pero siempre fue esa la intención demostrarle al hinchado del biletín de oro que siempre trabajamos en pro de ellos que siempre fue gratificante todo ese tipo de cosas experiencias que nos enseñaron bastante 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 tanto fue que las páginas aliadas se fortalecieron mucho más cogieron mucho más vuelo y gracias a esto es que hoy tienen gran reconocimiento bueno pero venga volvámonos a 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 porque pues si bien es relevante también está luis fernando personas y luis fernando futbolero y entonces usted pues por supuesto tuvo la oportunidad de trasladar por todos los estadios de colombia un número interesante de estadios en el mundo ese momento voy a mencionar a uno que yo estoy seguro hubiera sido yo lo digo sin pena sin pena si yo hubiera tenido la oportunidad por ejemplo de cuando estuvo boca si cuando tolima se enfrenta con boca y estaba el señor carlos teves más allá de que fuera el rival del deporte de tolima yo no había desaprovechado la oportunidad para decirle carlitos venga una foto regáleme una camiseta bueno que se yo de todo eso que paso en el luis fernando persona le cuento juanda estando en el estadio en la bombonera ya a momentos antes de iniciar el partido nosotros siempre llegamos muy temprano al estadio y yo siempre dije tengo que ir al camerino del boca pero quiero verlo quiero ver qué hacen los jugadores entonces yo dije pero 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 pues saben que soy de Colombia que soy del deporte de tolima y pues no va a ser tan fácil el tema y yo con uno de los de las personas de los ayudantes del boca yo dije bueno la única abierta a través de Villa si entonces yo le mando a decir a Villa con uno de los ayudantes del boca que para saludarnos para saludarnos pues ya hemos tenido la oportunidad con con Sebastián días antes estando en Buenos Aires de salir a compartir una comida de hablar porque pues con Sebastián siempre compartimos muchas cosas desde que él inició y Sebastián me manda a llamar al camerino entonces me voy para allá y y tuve la oportunidad de entrar saludarle darle un abrazo desearle éxitos un rival de nosotros pero quería vivir ese momento quería vivir ese momento yo ya pues sé como 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 son los camerinos en el interior de los equipos colombianos como es como es el tema será que también ponen música será que o sea quiero ver las estructuras quiero ver todo y y tuve la oportunidad y para mí es es algo imborrable 7 y 53 de la noche y como siempre el objetivo de este foro fijamos que ustedes conozcan ese lado humano ese lado futbolero ese lado social ese lado por supuesto personal y sentimental de cada uno de nuestros invitados saludamos hasta ahora a toda esa gente que está conectada en este Facebook Live saludo muy especial para Iván Díaz con Mayor hincha de millonarios que sigue por supuesto esta página de Planeta Vinotinto gracias mi hermano ahí por estar al pendiente también un saludo muy especial para Mario Dávila España que le dice calidad Giraldo hijo del town ahí le envían el saludo por supuesto a Luis Fer también Oscar Mauricio Barona Barragán dice ve ya esa tarde de miércoles en Ibagué en el estadio consagrándonos campeones del ascenso y también William Jair Reina Ávila que dice y qué gran unión que lo logramos hacer gracias a ello el gran crecimiento que todos hemos tenido que hemos tenido por supuesto todos los integrantes del colectivo bueno Luis Fer yo quiero preguntarle también por ese lado futbolero que usted tiene porque yo sé que siempre digamos en esa integración con los futbolistas se puede dar usted alguna vez como se dice echó el popular picadito con algunos de los integrantes del Deporte Estolima Sí, claro claro, claro yo todavía no estaba con el Deporte Estolima todavía no estaba con el Deporte Estolima como jefe de prensa pero no recuerdo bien el año no recuerdo bien el año tuvo que haber sido alrededor del 2009 2010 más o menos por esos lados pero una vez nos fuimos acabó el equipo temporada ya eso fue en diciembre fueron a la despedida del equipo y nos fuimos a jugar con jugaba ahí Cristian Marruco estaba Gustavo Bolívar tapaba a Nerserpa jugando contra otro equipo de amigos chévere o sea un ambiente diferente yo he tenido la oportunidad de jugar con ex futbolistas pero no he tenido la oportunidad de jugar con futbolistas actuales y siente uno su pues porque ellos son mucho más prácticos tienen todo y pues uno quiere darse el lujo que de pararla que le enganche no hay que ser práctico entonces uno no estaba recibiendo la pelota cuando ya le estaba diciendo suéltela 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 entonces son cosas diferentes y pues la pena que le da a uno que uno de pronto entregue una pelota mal y no este man es muy malo entonces uno como que también se vuelve práctico y le metió el popular calla no no y son y son son cosas muy lindas que uno vive en el fútbol aparte es que yo pues desde pequeñito es que yo eso pareciera que fuera ayer que yo siempre siempre yo era la mascota del equipo yo salía siempre 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 cuando en ese entonces se podía salir con el equipo y yo siempre era con mi bandera con mi bandera y mi camiseta y cuando no tenía la camiseta del Tolima puesta salía con la RCN como como se imaginan eso entonces pero pero salía siempre con mi camiseta del del Tolima siempre siempre bueno no lo puedo dejar ir sin llevarlo a un momento especial que tiene el fútbol 9 de junio del año 2018 minuto 85 en el estadio Atanasio Girardot Tolima va empatando uno por uno con Atlético Nacional Nacional hasta ese momento era el campeón ojo pues minuto 85 cuéntenos que se vivía como vivía Luis Fernando como estaban todos en el en el banco en el minuto 85 porque todo el mundo habla del minuto 93 no devolvámonos al minuto 85 y cuéntenos qué pasó de ahí hasta el gol del señor Danovis Vanguero quiero contarles bien la historia estamos en el palco con la gente directiva del equipo con el presidente del de 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 un de de están colocados ahí ya listo perfecto ya ahora sí listo bueno estamos en el palco a mi me dale dale ya ya ahí bueno ahí me mandan a llamar de de la di mayor reunión porque en ese entonces cuando me mandan a llamar Sebastián Villa ya había hecho el 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 gol sí entonces me mandan a protocolo a darnos unas pautas para cuando el partido finalizara pues fueran las cosas quien fuera el campeón bueno estábamos en esa reunión ahí muy cerquita la cancha cuando fue el nacional y imaginar un gesto no se fue la reunión que el gol de nacional bueno por cosas de la vida yo no por cosas de la vida yo no quise volver a al palco probablemente estaba es que es que se está encocando el sonido no sé qué sería tal vez cuando se te cayó el audífono porque va y vuelve o sea suena limpio y después queda encocado limpio encocado entonces porque es que esta parte es creo que de las partes interesantísimas de esta conversación y por supuesto acá la gente está pendiente del tema si ya voy aquí estoy tratando aquí un poco no poco poco todo tiene solución entonces ustedes me dirán ahí como me escuchan exacto mucho mejor perfecto listo solucionado solucionado porque la historia no se puede cortar si claro llegamos a la reunión estábamos ahí en la reunión de protocolo entonces está estábamos en la reunión de protocolo cuando pues hace gol nacional pues mi gesto pues no fue el mejor yo agaché la cabeza dejé de hablar en la reunión porque yo iba muy entusiasmado si no si hagamos esto hagamos lo otro claro estoy de acuerdo no estoy de acuerdo cuando fui con nacional absolutamente nada y bueno pero por cosas de la vida por ese sentimiento no sé tenía como un pálpito yo no quise volver al palco de verdad estaba muy aburrido entonces me fui a ver los últimos minutos continuo al banco de suplente donde estaban los delegados de ley mayor porque pues ahí nos paramos ahí nos ubicamos tanto la la jefe de prensa de nacional Diana y yo con los delegados y bueno ahí nos ubicamos terminamos de de ver el partido pasaban los minutos minuto 85 minuto 86 el equipo con energía total corriendo hasta todo recuerdo que el equipo estaba atacando de norte a sur estaba atacando el el no nos atacando estaba de sur a norte de sur a norte estaba atacando el equipo y donde estaba ubicado pues yo veía que pasaba vanguero pasaban y dele y dele y pues llegan esos esos últimos minutos ingresa Robin Ramírez corriendo yo veía que tiro tiro de esquina Montero ir a cabecear o sea todo fue en ese momento fue una algo que uno dice pero pero que está pasando o sea entonces era como que al todo o nada si vamos a luchar o perdemos ya definitivamente todo y yo decía pues bien porque pues si nos hacen otro gol pues bueno pues igual ya pero pero nosotros buscando ese gol y ese gol y ese gol y pues cuando llega eso pues el salto el grito que hasta uno de la y mayor me dice cálmese que le va a dar algo y yo y yo y yo y yo no pero como vamos a calmar que no vamos a ir a penales y me dijo sí pero cálmese le dije no y es que no solamente nos vamos a ir a penales vamos a ser campeones le dije yo y y bueno se acabó el partido contentos felices pero bien en los penales yo creo que en los en los videos que se ven yo siempre estoy ahí continuo a todos los jugadores y me dice el profe gamero Giraldo me llagaría lleve lleve el conteo de los penales y como cobran todo el tema bueno listo yo ahí cobraba tal anotaba patio tal listo creo que hasta hasta el mismo narrador creo que era Toño Pasos el que estaba narrando ese partido si nos filmar el de Vladimir no recuerdo cuál él dice él se adelanta a Tolima campeón y yo en ese momento estoy ahí pues con con el profe gamero con todos y yo hago el conteo así rapidito la mente mía fue pero en ese momento fue rápida intacta y yo profe si metemos el próximo somos campeones y resulta que a quien le correspondía cobrar era Carlos Robles pero todos sabíamos que el último en cobrar iba a ser Marco Pérez es el que mejor cobraba en el equipo automáticamente se cambia no no si 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 ganamos y si es gol somos campeones que cobre Marco de una vez y así fue cobró Marco y pues ya se imaginan ustedes la celebración y dimos la vuelta olímpica en el Atanasio y bueno era algo fue algo increíble fue algo increíble Luis Fer hay una historia pues yo la había escuchado bueno dos anécdotas de ese partido rápidas una un envío que hace Lucho Paz creo que fue por Instagram con Robin Ramírez en el Atanasio y decía vamos 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 y le dice le dice Marco pues con esa seguridad le dice manito déjeme patear y Robles como que lo voltea a mirar y dice hágale de una usted esperaba Luis Fer que por ejemplo Marco que pues fue eternamente criticado por los hinchas recuerdo que hubo muchos partidos por ejemplo de visitante donde pues ya de alguna forma el que quedara la historia del deporte es Tolima con este grupo por supuesto 25 jugadores y todo el cuerpo técnico para ser campeones ese 9 de junio sí sí porque Marco Marco trabajó mucho para eso Marco Marco es una persona es una persona noble es una persona que cuando fue de pronto criticada criticada constructivamente por algunos maltratada por otros sí ajenos al fútbol Marco nunca perdió la cabeza Marco es una persona muy humilde recibe conceptos de todo lado él siempre quiso dejar su huella quiso hacer historia y la hizo la hizo con con trabajo con verraquera se preparó para eso porque es que Marco venía venía derecho como uno dice en el fútbol venía derecho haciendo goles dando todo por el equipo y más en la confianza que todos teníamos sobre Marco creo que se lo se lo merecía además se lo merecía y y por eso Marco ha dejado la historia en este equipo pues hombre don Luis Fernando Viraldo 8.06 de la noche esto aquí el tiempo se pasa volando 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 ya se nos acabó el tiempo sí señor eh antes no puedo decir o que o que si nos regala 10 minutos más está bueno no yo le regalo yo le regalo todo el tiempo que ustedes quieran y ojalá llegue un patrocinador y diga bueno patrocino otra hora más así ahí va ojalá patrocinamos una así listo pues hombre placer que tenemos porque eh yo tengo una anécdota con lo que decía Lúlfer ahora de que Marco venía derecho Alejandro Hernández el compañero que de que yo tenía en Ondas de Ibagué en ese momento decía es que Marco estornuda y mete gol porque estaba le pegaba el balón y el balón entraba era así y él en los comentarios de cuando metía gol el de a Fernando narraba el gol comentan tararara y entonces cuando entraba Alejandro decía y Marco nuevamente estornudado porque estaba de una cosa impresionante creo que es la racha metía goles hasta con la cara como fuera por eso le digo se quedaba quieto y le pegaba la pelota y era gol pues es que yo es que yo me acuerdo que en ese partido en Cali Marco cuando se golpea la cara y después pues obviamente le estaba doliendo la cara y le estaba doliendo la boca pues le había tumbado los brackets entonces ese gol fue con tumbada de brackets y todo pero fue gol pero fue gol y eso es válido eso es válido eso eso como como anécdotas cuando los hinchas vean ese gol ahí cuando Marco hace el gol ahí le tumbaron los brackets Liliper bueno también dentro de las anécdotas que usted puede contar por supuesto con la cercanía que tuvo con el plantel junta directiva como miembro también pues del deporte Solima desde adentro hay una imagen que pues se percibe desde afuera por ejemplo de Don Gabriel Camargo como dirían popularmente es un viejito cascarrabio solamente pues algunos lo dicen con cariño ¿cómo es Don Gabriel Camargo digamos desde el aspecto laboral y cómo es Don Gabriel Camargo desde el aspecto personal? es una persona estricta es una persona que dice todo como dice uno sin filtro a como le parezca sin adornos sin tapujos sin absolutamente nada y y muchos pensarán no es que Gabriel Camargo X Y o Z pero yo lo que tengo para decir de él es es una persona muy noble es una persona que que te puede exigir mucho te lo puede decir de una manera fuerte pero es muy noble ¿sí? al momento ya te habla normal y te trata como como un hijo porque le dice uno mi hijo tal cosa hay que hacer la otra hay que tratar de hacer esto esto y esto y y es una persona muy noble él es una persona muy noble es una persona cero cero rencorosa es una persona que cuida mucho las finanzas del equipo él no malgasta un solo peso en el equipo es una persona Octavia por algo lleva más de 30 años en el fútbol y y hay un dicho que que cuando llegan a él cuando le llegan personas a contraer en un concepto de fútbol o negociaciones con jugadores bueno en el campo pues empresarial lo primer la primera respuesta la primera palabra o frase que le dice a esa persona le dice no le enseña a su papá a ser hijos entonces son son cositas que pero no no es una persona al cual le tengo que decir gracias 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 porque soy hincha del deporte Solima y tuve la oportunidad a partir de muchos momentos en mi crecimiento como persona como profesional únicamente son palabras de agradecimiento es una persona formidable al igual que que su señora esposa Leonor son personas que realmente viven con este equipo de hecho a a doña Leonor ella en los viajes internacionales siempre va con nosotros siempre fue con nosotros pero tiene una cábala ella va con nosotros a los viajes pero no va al estadio el día del partido no va al estadio el día del partido es una cábala que ella tiene porque ella dice que sufre muchísimo sufre mucho si va al estadio entonces va con los viajes comparte pero no al estadio no al estadio creo que eso es lo que tengo que decir de don Gabriel siempre agradecimientos es una persona entregada al Deportes Tolima yo no diría 100% sino 200% entregada él sufre él vive por este equipo él lo traslocha este equipo mira cómo hacer las cosas bien y por eso hoy Tolima es uno de los grandes del fútbol colombiano Luis Fernando obviamente usted tuvo la posibilidad de estar compartiendo con varios técnicos rápidamente qué caracterizaba cada uno de esos técnicos con los que compartió bueno yo compartí con el de mayor tiempo fue con el profesor Alberto Gamero y yo siempre un significado para el profe algo que lo caracterice trabajador el profe Gamero es todo ese trabajando es una persona inquieta por aprender día a día a día para aplicar todos esos conocimientos en el equipo tuve la oportunidad de trabajar con Gregorio Pérez sí con Gregorio trabajamos muy poco pero en ese poco tiempo pues es difícil decidir el profe fue así o así pero hay que desconocerle que es un hombre del fútbol un hombre de mucha experiencia trabajamos muy poco pero pero en el tiempo que me trató me trató bien trató de siempre trabajar de la mano con el con el departamento de comunicaciones y eso es válido llega el profe Oscar Héctor Quintabani pues que no tuve la oportunidad de verlo atajar pero pero sí tuve la oportunidad de verlo ser campeón con Atlético Nacional mejor dicho pues pensaría uno que que es una persona de peso para estar en el banquillo del del Deportes Tolima llega Cheche Hernández y Cheche es un espectáculo como persona es un hombre suelto tranquilo fresco bacano uno con el profe se podía sentar a tomarse un tinto también con todos con todos con todos pero con Cheche era una cosa como se sentía uno como como cuando dicen como en la joda con el profe ¿sí? porque pues uno el técnico es el técnico y bueno uno tiene cierta cautela pero con Cheche era una vaina loca suelta chévere hay que hacer esto hay que hacer lo otro y no todo 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 muy muy bueno eso fue con los con los técnicos que tuve la la oportunidad de compartir con todos con el profe César Bayoli nos reuníamos en una casa a tomar un café a hablar a reunir nuestras familias compartir una torta de cumpleaños son siempre lo manejamos como familia siempre siempre por eso siempre yo manifesté que esta es la familia Vinotinto de Oro siempre me sentí en familia y esa familia ya perdurará por siempre y ojalá cada día sean mucho más personas Luis Fer yo le voy a hacer tres preguntas rápidas porque también hay que hablar de los futbolistas con los que usted compartió así que se lo resumo así el primero el futbolista más pícaro por así decirlo dentro de la cancha el que usted dio el segundo el futbolista más introvertido con el que compartió y por supuesto el tercero el futbolista que más con el que más compartió con el que más amistad tuvo en el deporte storino bueno el más así yo creo que para mí a mí me ha dejado mucho me dejó marcado mucho el son becerra porque yo lo alcancé a ver y le alcancé y yo alcancé a compartir camerino con el son pero no trabajando con el deporte storino sino trabajando con rcn por qué porque yo inicio también en rcn y en y en y en esos campos periodísticos como como recoge cable si yo era el que recogía el cable yo era el que yo creo que en esa época cuando yo recogía el cable el periodista del deporte storino quien cubría el deporte storino era henry arias entonces iba henry y en ese entonces los periodistas podíamos ingresar al camerino y era el camerino que tenía como unos la vuelta le daba la vuelta todo el camerino y entrevistaba a todos los jugadores dentro eso era cualquier o sea habían momentos habían 15 20 minutos antes del partido y podían entrar todos los periodistas podían entrar al camerino a hablar con con los jugadores preguntarle por qué las sandalias así por qué así por qué se pone esta media así porque el espadarapo y ese olor al alimento es uff lo metía uno a la cancha y al cuento y claro yo iba ahí con el cable detrás de henry desenrollando el cable enrollándolo después con guantecitos y entonces son desde ahí y claro yo veía a elson que hacía goles eso o sea el prototipo de elson era una persona de baja estatura pero de un prototipo una fortaleza entonces elson a mí me me dejó marcado y después llega un jugador así como con como con ese picantico además les cuento esto también que pues a muy pocas personas se lo se lo se lo he contado pero después de elson yo estando de planta baja con win sports ya el tiempo después cuando ya culmino mi carrera como profesional yo veo un jugador así como con ese picante y Andrés Ibargüen me tocó cubrir a mí el torneo eso fue un lunes en la noche creo que el partido era Bogotá Fútbol Club Unión Magdalena y yo veo y me tocó preciso que en el primer tiempo Ibargüen pasaba y hacía pinturitas y yo vi este jugador me quedaría bien al deporte Estorima y lo primero que hice fue llamar al presidente del club llamé y llamé al profesor Carlos Castro que en ese tiempo estaba el el profesor Carlos Castro todavía el equipo no andaba muy bien estaban buscando jugadores para la próxima temporada y llamo a Gabriel Camargo y le digo pues sobre este jugador que si tiene la oportunidad de ver el jugador en estos momentos en la transmisión obsérvelo y de inmediato él llamó a Carlos Castro y Carlos Castro lo analizó a los creo que a la semana y media ya era jugador del Deporte Estorio ya era jugador del del Torino Andrés Ibargüen llegó para la siguiente temporada que ahí es cuando llega el profesor Alberto Gamero entonces siempre me han gustado ese tipo de jugadores así picanticos que enganchan y que le gusta pisar la pelota además que es que Andrés Andrés Ibargüen son de se me parecía mucho como esos jugadores como micreros que paran la pelota y que le gustan como torear al rival y ese tipo de jugadores me encantan me encantan me encantan porque es que eso es diversión eso es diversión y los hinchas la gente va al estadio es divertirse a ver esa clase de jugadas siempre siempre me han gustado esa clase de jugadores yo me acuerdo también cuando yo aquí veía a Néstor Ortiz lateral derecho y le gustaba hacer taquitos y no eso era una emoción una emoción completamente Luis Fer ese gol que quedó en la retina más allá de los de la final porque esos creo que son caso aparte pero ese gol que quedó en la retina de Fernando Giraldo en un partido del Deporte Solima uy son varios es que son y eso son 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 muchos los goles obviamente que hemos gritado que hemos vivido pero el gol yo creo que el gol que me haya marcado a mí yo creo que dos pues obviamente el de el de Danovis que es el que nos vuelve como esa esperanza nos da esa luz para ser campeones donde efectivamente lo fuimos y creo también que que otro gol que lo tengo pues en estos momentos es el de Ricardo Siciliano en la final acá con con el Cali esa pelota quedó ahí y y le provocaron no meterse a la cancha a uno a ayudar a empujar esa pelota porque esa quedó ahí flotando y como quien la va a empujar y terminó siendo gol de Siciliano claro claro entonces son goles que que lo que lo dejan a uno marcado como con ese pensamiento ese gol y pues es que yo me acuerdo mucho de ese gol bueno Luis dos cosas no la primera Andrés le va a tocar poner el domicilio porque usted le hizo llegar al Deportes de Lima y la segunda que yo creo que también es una pregunta muy importante es Luis acerca pues de la actualidad suya que se encuentra haciendo después de que salió del Deportes de Lima cuéntanos un poco acerca de esos proyectos personales que está emprendido actualmente bueno yo tomo la terminación de de desvincularme del Deportes de Lima como les dije al inicio de esta magnífica nota soy una persona con sueños soy una persona emprendedora me gusta mucho el tema empresarial y yo ya venía trabajando en mi en mi uno finaliza etapas etapas y es la mejor manera de de finalizarlas creando un sueño más tomé la determinación porque tengo ya una empresa en compañía de mi esposa servicios y productos a todas las empresas en en general y tomé esa determinación que no no fue para nada fácil además porque les confieso yo yo mi proyecto como tal era hasta el 31 de diciembre del 2019 estar en tolima hasta el 31 2019 yo ya me lo había planificado ya lo tenía absolutamente claro pero es difícil es difícil uno desprenderse de algo que uno quiere mucho que le gusta del fútbol que es una pasión es difícil entonces pero creo que la vida a uno le dice a uno es el momento y si uno quiere crecer como profesional como persona toca tomar ese tipo de decisiones para para el bien de uno y para el bien de la familia toca yo si señor es que acá me está escribiendo don Alejandro Hernández que que por el apunte de lo de que Marco Pérez estornudaba metía a gol entonces me está escribiendo que muchas saludes que muchas saludes para Luis que muchas saludes para Luis Fernando Luis obviamente aquí uno la vida le da a uno muchos amigos por diferentes circunstancias por lo laboral por la universidad por la infancia pero cuáles fueron esos amigos que le dejó el fútbol o que le ha dejado el fútbol por ahora no son muchos son muchos son muchos los amigos que que ha dado el fútbol en un porcentaje altísimo los jugadores muy agradecidos porque uno comparte con ellos el día a día uno se convierte como en una familia de ellos y todos estamos juntos tanto en los buenos momentos en los regulares en los malos pero son muchos son muchos yo todavía hablo con con Ibargüen todavía hablo con con Lucho Delgado hablo con Didier Delgado con Wilmar Barrios con Mateo Zuribe no, no muchos 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 David y estas cosas muy muy chéveres Juan Tocayo nos hacía falta la compañía de los perros de su conjunto ya ya salieron a pasearlos entonces empiezan todos de una vez a ladrar sí señor bueno Luífer por supuesto pues ya para para culminar esta nota ha sido muy interesante conocer muchos aspectos de su vida personal las anécdotas que tiene por supuesto como parte de esa historia grande del deporte de Salima también yo pues quería como hacerle una una pregunta me parece que también es recurrente al caso en si uno utiliza digamos una sola frase para resumir lo que es pasar por el deporte de Salima ¿cuál sería la suya? Amor gratitud experiencia ¿Qué tal es la frase Tocayo? Muy buenas palabras además que yo creo que si uno tiene amor por lo que hace nunca va a trabajar simplemente va a disfrutar y va a tener pasión de lo que se hace si uno tiene gratitud las puertas siempre estarán abiertas bien sea acá o más adelante y pues por supuesto la experiencia creo que no la cambia uno por nada por todas las cosas que se viven eso creo que es una parte fundamental de la historia Luis Fer le quiero preguntar hay una hay una imagen que creo que marcó mucho el Tolima en Copa Libertadores y es ese momento de bueno esta particularmente ya es en Copa Sudamericana cuando Tolima hoy juega contra Argentinos Juniors en Buenos Aires y ese y en ese partido viene la imagen que queda ponchada para la eternidad en la televisión entre Albert y el profe todo el mundo tiene claro digamos que los que estamos inmiscuidos en el asunto pues sabemos cómo es el tema pero mucho más en la interna ¿cómo vivieron esa parte esa historia de esa imagen? no no pues le cuento nosotros pues estando ahí porque yo tuve la oportunidad de estar en ese en ese partido en Buenos Aires tuve la oportunidad de estar en el banco de suplentes viví todo ese momento pero entre el profe Gamero y Albert Arias que es el kinesiólogo siempre ha existido una relación muy cercana el profe mucho a Albert Albert es una gran persona un gran ser humano y ellos tenían ese tipo de chanzas por decirlo así cuando el profe pues para nosotros no era no fue para nada extraño que el profe le hiciera hacia Albert porque pues eso era eso era frecuente muy normal eso es confianza lo que sí nos sorprendió muchísimo se acaba el partido vamos a la rueda de prensa bueno yo voy con el profe voy con con otro jugador no recuerdo cuál en estos momentos y la pregunta le hacen al profe profe porque se salió de la ropa y le metió una cachetada a su compañero el profe no le pegaba una cachetada a este profe no es que es nuestra manera de ser pero no nosotros jamás estamos tensionados en el banco suplentes para nada y nosotros recuerdo que no volvíamos al hotel nosotros salíamos directo del estadio a cenar y después de la cena íbamos para el aeropuerto de Seiza y yo era uno de los de los de los pocos que llevaba internet móvil que tenía misilcar con internet y yo viendo la cantidad de tweets y le comienzo ya a mostrar al profe ya le habían hecho gif le habían hecho memes y yo profe mire todo esto y el profe pero yo que hice yo no profe pues nada lo que pasa es que ahí se ve como de otra manera y eso no no o sea nosotros era era de risa y después claro varios colegas de acá de Colombia de Bogotá sabían que yo tenía internet móvil y que me podían llamar a preguntarme o para hacer entrevistas y ese día creo que el profe no pudo ni cenar tranquilo por la cantidad de entrevistas que estaban llamando pues a hacer al profe con relación a lo que había pasado y no pero todo quedó muy claro y al otro día seguíamos recuerdo que llegamos a Panamá íbamos en Buenos Aires Panamá y en Panamá tuvimos una escala estábamos ahí en la sala vía de pico me tocaba pasarle el teléfono a Albert pero no eso yo de qué hablar bueno Luífer también nos comentaba en el Facebook la de Jordán Mesa que tendrían que dar una convicción por la llegada de Ibar Ben al Deportes Tolima Luífer también dos cosas la primera ¿cómo se toma por ejemplo en ese momento después del título internamente en el Deportes Tolima el tema de la paternidad con el Atlético Nacional y la segunda por supuesto ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a toda esa gente que está hoy conectada en este Facebook Live en este foro fijao capítulo número 24? La verdad para nosotros nosotros nunca pensamos en ser primero invencibles siempre miramos a Nacional con respeto con humildad porque este es un equipo humilde este es un equipo trabajador es un equipo que no se cree más que el otro es un equipo que jamás mira al rival por encima del hombro todo el trabajo todo el sacrificio se ve en la cancha cuando el jugador suda la camiseta cuando no da una bola por perdido pero jamás jamás nosotros hablamos bueno vamos a ir a ejemplo vamos a ir a ganarle a nuestros hijos no, no, para nada ¿de qué se acordó Wanda? estaba ayer una ola muy famosa estaba ayer nuestro amigo de la ola tranquilo ayer lo tuvimos pero no, 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 no siempre Nacional siempre va a ser Nacional siempre pero la mejor manera de respetar un equipo de fútbol es respetándole su experiencia respetándole los títulos y respetándolo más que todo jugándole en la cancha siempre 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 ha sido la convicción esa fue la mentalidad siempre y lo que dejó el profesor Alberto Jamero humildad 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 con humildad se llega lejos con humildad se puede seguir en la vida con humildad se puede conseguir muchas más cosas y eso no aplicaba únicamente para la cancha sino también en nuestra vida personal el ser humilde el ser íntegro el ser soñador todo eso vale en la vida y de una u otra manera lo va a llevar a ser mucho más grande bueno Luis Fernando sí señor 8.34 de la noche por supuesto una conversación súper agradable muy amena por eso decíamos que esto nunca es una entrevista esto es ir hablando acá entre tres amigos Luis Fernando un poco para ir ya dándole cierre al tema cómo se sintió cómo le pareció el formato cómo lo vio excelente excelente son vivencias son vivencias y recordar todo este tipo de cosas con personas con ustedes como ustedes se hace mucho más a mí en la conversación se ríe uno se olvida uno de esta situación que estamos viviendo además que tenía cositas para contarles para la hinchada y chévere que compartamos todo este tipo de cosas me agrada mucho este programa porque lo confieso yo lo veo a diario yo espero que sean las siete para 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 encender mi meta y como es el tema y ahí me quedo siempre viendo y pues agradecido con ustedes agradecido con ustedes primero que todo por por haber hecho parte de mi experiencia porque cuando estuve como jefe de prensa siempre conté con ustedes me dieron ese apoyo yo me respaldaron estuvimos trabajando de la mano y y siempre agradecido y que nunca dejen de hacer esto este este lindo trabajo que nunca dejen de ejercer esta linda profesión uno nunca va a acabar nunca acaba de aprender eso eso sí lo podemos tener absolutamente claro todos los días aprendemos algo en la vida todos los días aprendemos algo en la profesión por eso esto que estamos viviendo en la cuarentena y de lo del COVID es una prueba que nos ha enviado Dios y de las pruebas siempre hay que rescatar lo positivo y ahí esto nos nos va a aprender a hacer o nos va a enseñar a hacer personas mucho más valientes nos abre la mente para nuevas ideas mire este 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 tipo de de programas este tipo de cosas antes del COVID no no existían quizás estaban en sueños en pensamientos en yo quiero hacer esto pero eh esas son las cosas positivas que salen de 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 un de un tema tan 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 complejo como es el COVID entonces eh simplemente hay que hay que agradecer a Dios porque hoy tenemos salud porque nos da esa libertad de pensar que nos da esa libertad de 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 poder movernos eh de poder tener nuestra familia juntos además creo que la unión cuando hay unión se supera cualquier cosa y hoy estamos todos unidos en nuestras casas con nuestras familias bueno Luis Fernando por supuesto el agradecimiento por parte de Planeta Vinotinto usted ser también un espectador eh por supuesto permanente ahí nos colaboró con las anécdotas de Germán ¿dónde está la jajaja ese el profe Gamero era peleada peleada porque porque el profe Gamero siempre con sus vallenatos pero había otros integrantes del equipo que no le gustaban los vallenatos entonces tiraban a esconder la USB hasta que un día desapareció ¿quién la cogió? no sabemos pero no pero él si al profe le perdía la USB él tenía su música en el computador y lo conectaba como fuera eso sí Dios me es para todos lados con nosotros y por supuesto le perdiendo agradecerle a usted por esta por aceptar esta invitación esa era la idea tener a alguien que pues impulsó también el crecimiento de esta página de Planeta Vinotinto quien ha sido muy cercano a nosotros nos permitió eh por supuesto eh formalizar esta labor de de periodismo deportivo y como usted dice si está ahí pendiente mañana lo invito a ver el programa capítulo 925 con Anthony Silva el gran invitado que tendremos el día mañana en Foro Fijao Luis Fernando el gran Tony sí no no con Anthony eh fuera de una linda de una linda eh amistad Anthony es un un invitado de de lujo no solamente porque jugó en Tolima sino porque es selección paraguaya capitán de selección o mejor dicho de peso y y los invito a que a que no se pierdan en esta eh porque no es una entrevista es una charla es una vivencia que vamos que todos contamos a través de 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 Planeta Vino Tinto eh una última experiencia siempre soñé con estar eh en la bombonera en un estadio de esa categoría eh con dos personas futboleras con las que he convivido toda mi vida que son mi hermano y mi papá y siempre lo soñé y el sueño se me dio el sueño se pero una experiencia y y bueno una muestra más que que soñar vale la pena para cerrar por supuesto si señor usted lo ha dicho eh Luis Fernando pues sabe mi respeto y mi admiración eh no solamente se lo he dicho acá se lo he dicho en diferentes escenarios y sabe que más allá de que por la actividad que nos compete no estamos en una relación directa hoy por hoy sabe que siempre estará ahí disponible para cualquier cosa mi número y pues nada muchos éxitos en todos sus emprendimientos y seguramente la vida nos tiene que volver a reunir para hablar de fútbol para vernos en el estadio para reírnos un poco de estos días que estamos pasando todos guardaditos en la casa mi querido Tocacho señor Luis Fernando muchísimas Luis Fernando muchísimas gracias por supuesto por haber asistido a esta a este conversatorio más allá de otra cosa aquí lo que se busca es que los invitados estén amenamente y cuando ya tengamos el tema de la pauta tenganlo por seguro le vamos a enviar un pequeño domicilio seguro 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 que sí sigan contando conmigo les podré ayudar en lo en lo que esté a mi alcance lo que ustedes quieran creo que pues un amigo más para para ustedes un profesional más y seguro que la vida nos vuelve a reencontrar sea para una charla más para temas profesionales temas laborales pero pero siempre siempre vamos a estar presentes 8 y 41 de la noche damos por supuesto cierre a este conversatorio capítulo 24 la vida y obra de Luis Fernando Giraldo por supuesto uno de los jefes de gracias capítulo 25 con el gran Anthony Silva que estará por supuesto en este espacio para que no se pierdan esa entrevista y por supuesto siempre estén ahí para sacarlos un rato del aburrimiento y llevarles alegría entretenimiento y entusiasmo a sus vidas Juan David Alvis el emperador de los datos y las estadísticas se despiden recuerden arroba Juan de Alvis ve en twitter y arroba Juan Emperador en instagram ¿cómo lo pueden seguir usted? facilísimo arroba jbguem me encuentran en todas las redes sociales Luis Ferio usted en redes sociales a mí a mí también me pueden encontrar en twitter arroba Luis Ferio Giraldo Gutiérrez y en instagram de igual manera arroba Luis Ferio Giraldo Gutiérrez para que interactuemos para que hablemos de fútbol de nuestro reporte de Tolima de lo que quieran un abrazo para todos y bendiciones y miles de recuerdos vamos chicos en el video de la noche nos vamos y mañana volvemos en la misma hora 7 y a 8 de la noche con Anthony Silva en este foro pijao hasta luego